hey buenas a todos como estan gente de youtube actual con el 129 en un nuevo vídeo para el canal en un chico estoy aquí vuelta con final transferis el tercer juego y bueno vamos a jugar la noche número 4 ya hemos pasado la noche número 3 y eso debe pasar la noche número 4 que ya casi vamos a terminar final transferis 3 y bueno vamos allá 12 de noche la cuarta noche pero bueno vamos a ver que no va a parar y bueno también quiero decir que también me pongas esto de los comentarios de gashis mod que eso que eso yo lo voy a cumplir en serio es por lo que los clásicos están retirados de un lugar adecuado mientras las placas aparecen no necesitan llevarse a suerte a suerte a suerte que se han encontrado en muy corto noticias no preguntas sobre el apropiado y la relevancia debe ser desplazado y repito los clásicos son no para ser touchado, activado o worn que sea que sea que sea libre de liabilidad de la regulación As always, remember to smile, you are the face of Freddy Fazbear's peace. A ver, que se vaya Freddy, que se vaya Freddy, ventilación. Vamos, vamos, me estoy empezando a asustar. Y justo, justo es de noche, justo es de noche. Nadie me viene hasta acá. No, 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 no. ¡No! No, que joder. Reinicio el sistema, reinicio el sistema, reinicio todo. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Pero salte! Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Está en el conducto. Ahí lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Está en el conducto. No, no, se metió, se metió, se metió. Ahí está. No. Por cámara. Por conducto. Por conducto. No, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. ¡No! ¡No! ¡Viva Puppet! ¡No! ¡Ah! ¡Joder! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Chaval! Bueno Voy a hacer un pequeño corte Bueno, ¿cómo está que yo voy acá? No sé dónde está Pero estoy Medio buscando Por todo el lugar ¡Oh! ¡Suerte! ¡Qué suerte tengo! ¡Qué suerte tengo! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Qué me estaba asustando! Bueno, lo controlamos, lo controlamos, controlamos Se fue ¿Qué se fue? Ahora Vamos, sal, sal, sal Sal de las cámaras Ahí está, ahí está ¡No! ¡Ventilación! Que no se mueva Que no se mueva Que no se mueva Que son las tres de mañana No se mueva No te mueva ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Nos vemos año! ¡No se le apoya que sale! ¡Suscríbete! Déjame, Puppet. Puppet, déjame, 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 déjame. Se metió, 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 se metió. Déjame, Puppet. ¡No! ¡Uy! ¡Es usted! ¡Joder, joder, 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 joder. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Tes, tengo una de las ventilaciones! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Coshe! Cose, 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 cose Tengo unas ventilaciones Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mándame por acá, me mandame por acá Bien, bien, bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Déjame que sea la 6!! Que sea la 6! No! 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 Ya! La ligué! La ligué! La ligué! La ligué! Ay! Mal juego! No! Ay? No! No! Me mata! Me mata! Me mata! Me mata! Me mata! Me mata! Por favor! Por favor! Por favor! Tengo pasión! COMPASSION! 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 Ahhh! Era a las 5 y me mató el hijo de Emil Bien, estamos aquí de vuelta Joder De vuelta No, 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 no Por favor, por favor, por favor, no No, hijo de Emil Hijo de Emil, se metió, se metió No lo tengo Vamos, vamos, baja, 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 baja Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Joder, joder que tengo miedo Que tengo miedo, que tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, quiero mi abogado, quiero mi abogado A ver, si te calmas con esto No, no, no ¿Te calmas con eso? Sí Sí, 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 sí Vamos, vamos Que lo gané, que lo gané Toma, en la cara Otro play minigame Hijo de que Joder Y Hostia que ahora somos Sí Hombre, nosotros piratas Hombre Hace mucho que Que ya no controlamos a un A un animatron Bueno Ya no está Ya no está Bonny Fue Y Tica Ahora estamos Ahora está Tiene el escenario Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Follow me Ya sé Este que tengo que seguir No cambió nada Sí No ha cambiado nada De No ha cambiado nada Lo que es raro Bueno Que tenemos A Foxy Pero no Te digo A Freddy A Chica Y a Bonnie Pero No entiendo Pero Vamos Ya sé Tengo el terror A ver No me deja Bueno No dejamos Que nos maten Ah Joder No sé Aunque Este Con dibujito Y eso Me asusta Bueno Bueno Espero que les haya gustado El video Por favor Comenten Suscribirse Y compartir El video Con todos Sus amigos Den un pulgar Arriba Así Para que Me motive Más Y no olviden Ponerme Reto En los Desafíos En los Comentarios De Gashismod Y bueno Y nada Nos vemos Hasta el siguiente Video Adiós Chao